Son menores de 15 años, un marino que inició en el medio de las regalas. Andando el barlovento, una buena. No lo hago con los rocandos. No lo hago con los rocandos. ¡Suscríbete al canal! La Armada Argentina contó a lo largo de los últimos 75 años con 11 submarinos, de 5 generaciones distintas, por su tecnología. Todos ellos tuvieron el nombre de provincias argentinas, con la S como primera letra. Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan y San Luis. Para honor de la Marina, mi Marina, para gloria de mi patria, nuestra patria. Yo te amo mucho.